¡Suscríbete al canal! Necesitaré para esta cantidad 3 huevos que batiré, salpimentaré y utilizaré 2 dientecitos de ajo para darle sabor al aceite de esta tortilla. Ya saben que tengo mi sartén especial para tortillas y listo, manos a la obra a picar los espárragos trigueros. Bien, he puesto a calentar la sartén, voy a usar aceite de oliva y voy a poner a dolar un poquitín para darle sabor al aceite, más sabor. Y voy a poner los dientecitos de ajo que previamente he picado. Solo para darle sabor, no lo voy a dejar conmigo. Y aquí tengo los espárragos previamente picados. Cuanto más pequeñitos sean, fíjense, que mejor se distribuye en la tortilla. Miren, cuanto más pequeñitos, y yo me dejé aquí estos dos. Esto lo voy a dejar aquí a fuego lento, cocinando por 5 minutos, porque quiero que esté en tierno. Si ven que falta aceite, le añadimos más aceite. Espárragos trigueros. Crecen silvestremente, de forma silvestre, en muchos campos bosques de aquí de España. Mientras se va cocinando los espárragos que previamente he troceado, aún no le he añadido sal por ahí. Yo voy a añadir una pizca de sal a este huevo que va a tirar. Y le añadiré pimienta al gusto, lo vato, y esto esperará a nuestro espárrago, que se juntará. Y así la tortilla quedará más pareja, más compacta, más compartida. Lo dejamos abajo, como siempre. Ahora sí, esto espera a que los espárragos estén bien cocinados. Voy a cocer un poco de sal, para añadir pues a mis espárragos frigueros, que prácticamente ya están. Son un pelín duros, pero están cocidos. Bien, voy a apagar el fuego aquí. Voy a dejar reposar un poco, en lo que lavo 3 o 4 platos. Y esto lo mezclo con 4 platos, aparecen 20. En fin, ya lo tengo, no frío, pero sí tibio. Mezclamos bien, tiene sal, ya tiene pimienta. Y lo importante es que los espárragos están precocidos. Bien, esto ya está mezclado, pues nos vamos aquí, a esta que es la tapa de esto. Esta sartén especial, pues para tortillas. Pues le voy a añadir un poco de aceite, para que a la hora de voltear la tortilla, esto esté listo para esperar. Son de templo, pero más baratitas, las compré en el chico. Bien, de adentro hacia afuera, se extiende. Vamos a esperar que cuaje. Cuaje ahí. Lo he puesto en esta hornilla que con las justas calienta. Pero esto ayudará a que cuaje. Una vez cuajado, pues esto irá aquí, y se voltea con facilidad. Aunque, esta es muy delgada, y según la cantidad, pues, del peso que tenga la tortilla, tengo que ayudarse muy bien. Ya está cuajada por abajo. Lo que voy a hacer es esto. Voy a calentar un poquito el aceite de la tapa. Esto lo acabo de inventar ahora. Pero quiero que me lo coja con el aceite caliente. Bien. Les voy a mostrar. Esto tiene un gancho. Que se fija. Y queda así. Entonces yo simplemente hago esto. Y me queda la tortita. Así fue. Aquí se me ha ido un poco por acá. Pero esto sea de aquí. Vamos a esperar. Voy a cojar. Que cuaje ahora la parte de abajo. Que cocine bien. Que los excedentos van saliendo por los bordes. Que dore bien. Que nos quede así doradito. No acostumbro a voltear y voltear. Pero la verdad. Es que quiero ver cómo queda. Está bien. Estaba bien. Esto ya está listo. Tortilla de espárragos. Espárragos trigueros. Una delicia de la comida española. Para el canal La Cocina de José López. Hasta pronto. ¿Qué tal quedó? Bien, ¿no? Y aquí. Ni el rastro. Solo esto de aquí. Pero ya no hay nada. Limpio. Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video